Momento de continuar y tenemos contacto en vivo con Andrea Alanes. Como dice la canción, no hay que comprenderla, solamente amarlas. 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana. Es por eso que hacemos contacto con Andrea. Andrea, por favor, te escuchamos. Buenos días, ¿qué actividades hay en este día? Gracias, Grecia. Muy buenos días a todo el país. Bien, como lo has mencionado ya tú, hoy, 11 de octubre, se recuerda el Día de la Mujer Boliviana, por lo cual nos encontramos en el pleno Centro Paseño, en la Avenida Mariscal Santa Cruz. Antes de eso, vamos a iniciar felicitando a todas las mujeres que son valientes, luchadoras y que otras características más las que tenemos, ¿no? Pero nos encontramos, como bien lo mencionaba, en este punto del Centro Paseño, donde ya se han instaurado puntos de venta para obsequiar flores, regalos, algún detallito para la mujer boliviana. Pero lo realmente admirable es que son las mujeres las que también están en estos puntos de venta desde muy temprano para poder comercializar, ganarse un pesito. Es admirable, la verdad, vemos en imágenes. Son algunos de los obsequios que se les pueden dar a la mujer en este día tan importante, ya que hoy se conmemora, el 11 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Mujer Boliviana, ya que es en honor a Adela Zamudio, quien ha sido una de las pioneras en el feminismo boliviano, ya que desde sus tiempos ella ha luchado por la igualdad y participación en la sociedad de las mujeres bolivianas. Bien, es ese panorama que tenemos esta mañana, es la venta que se han instalado en el Centro Paseño. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a recorrer más puestos de venta, por favor. Vemos que hay un... incluso ya hay caballeros comprando acá. Vamos a tratar de conversar con ellos para ver qué palabras le dicen a la mujer boliviana en esta jornada, ¿no? Muy buenos días, muy buenos días caballero, estamos en vivo para TV. Coméntenos, hoy es el Día de la Mujer Boliviana. ¿Usted está viniendo a comprar un obsequio tal vez o está comercializando? Sí, le estoy dando a la señora. ¿Tal vez algunas palabras para el Día de la Mujer Boliviana en esta jornada? Felicitarles a todas las mujeres porque es la creación más bella del mundo, digamos, ¿no? Y muchas felices a todas las mujeres. Gracias por sus palabras, bien como lo han escuchado. Esas son palabras de uno de los compradores que se encuentran en estos puntos de venta instaurados acá. Muy buenos días, ¿cómo está? Señora, coméntenos, por favor, es el Día de la Mujer Boliviana y usted se encuentra ya comercializando algunos de los obsequios para la mujer boliviana. Sí, tenemos variedad de productos para este día especial. ¿Algunas palabras para este día tan importante para las mujeres? Bueno, desearles todo lo mejor y, bueno, que siempre sean compañeros de los varones, ¿no? Y un saludo especial a mis hijas. Gracias por la información. Bien, ese es el reporte que tenemos hasta ahora de la mañana, Grecia, desde pleno Centro Paseño, donde ya se han instalado los puntos de venta para comercialización de algunos obsequios para las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea Alanes. Este es el panorama en el Centro Paseño. Muchas actividades por el Día de la Mujer Boliviana. También usted puede hacer llegar algún detalle, ya sea su hija, su esposa, su amiga. Por supuesto, están vendiendo una variedad de cosas para dar ese cariño y ese amor también a todas las mujeres bolivianas. Muchísimas felicidades, mujeres todoterrenos, luchadoras y, bueno, también muy trabajadoras. De esta manera cerramos nuestro contacto con Andrea Alanes, pero nos vamos a una pequeña pausa. Más adelante con nuestro sector de deportes. Todos los detalles con Quique Rivera.